Pedernales tiene muchas cosas para los amantes de la naturaleza. Esta semana en Infórmate les invito a conocer conmigo. Pedernales, veamos. Oviedo como municipio ofrece, entre otras cosas, dos grandes reservas naturales. La laguna que lleva el mismo nombre y es el segundo cuerpo de agua más grande del país y Arroyo Salado. Ambos pertenecientes al Parque Nacional Jaragua. La laguna de Oviedo es tres veces más salada que el agua del mar, según los habitantes del lugar. Y se alimenta de un río llamado Arroyo Salado, ubicado a cinco kilómetros en la comunidad La Colonia. El río pasa por una mina de sal y trae la sal hasta acá. Eso que trae la saladilla se lo come en los cangreos. Esta laguna es hipersalina, tres veces más salada que el agua del mar. Hay cuatro ríos que alimentan esta laguna subterráneamente. El principal es Arroyo Salado. Pasa por una mina de sal, como dijo ella, y trae la sal hasta acá. Por eso es tan salada. Hablando con nuestros pequeños guías, pude conocer que la laguna tiene 27 kilómetros cuadrados. Y en cuanto a la fauna y la flora del lugar, estos pequeños nos explican lo siguiente. La laguna mide 1.5 metros en la parte central y 9 metros en la parte de allá. Ahí se puede pescar seis tipos de peces comestibles. Se encuentra la tilapia, aliza, róbalo, macho, calpia, sábalo. Ahora lo que más se está pescando es la tilapia. Aquí hay un pez que se llama el titaco, que solo existe aquí en la laguna de Oviedo. Su verdadero nombre es el piñodón tarichol. Hay cinco islas con iguanas, como el iguanarricol, iguanarreal, iguananigro, ceronte. Hay cinco islas que anidan las aves, como el flamenco, la cuciareta, el pato y el pelícano. Hay 71 especies de aves, entre otras. Sin lugar a duda, una de las aves que llama la atención es el flamenco. Y en esta laguna podemos apreciarlo. Los flamencos vienen de la Florida. Cada vez que ellos van a desovar su huevo, van a la Florida a desovar. Y después regresan acá. Ellos van a la Florida, para allá. Ellos ponen su huevo, ahí se reproducen sus crías. Después cuando puedan volar, vienen para acá. Adentrarse en la laguna de Oviedo es posible gracias a los tours que se realizan. Y vivir la experiencia es algo que nadie puede perderse. El tour completo incluye ver iguana, flamenco, manglares, la demás aves, el baño de barro. Eso que está ahí es el barro. Ay, ese es un barro. Quita el pinillo y el agua, quita las aves. Después de todo este emocionante ir y venir, terminamos en Arroyo Salado, considerado el más cristalino del país. Esto fue Sal, Pimiente y Carretera en edición especial desde Pedernales. Bye, bye.